Hola a todos, mi nombre es Gerson y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad, como pueden ver en el título, haremos un resumen de la fenomenología del espíritu. Y en esta parte, la primera, abordaremos los dos primeros capítulos, conciencia y autoconciencia. Esto debido a que ustedes votaron en la pestaña de comunidad y esta opción ganó. Si tú también quieres participar en la elección del próximo tema de video, suscríbete y estate al tanto de dicha pestaña. Asimismo, mencionar también que ya se activó la opción de ser miembro del canal y ya tenemos a nuestro primer miembro, que es el compañero Améndez. Recuerda que si estás interesado en apoyar al canal, puedes hacerte miembro dándole clic al botón de unirme. Asimismo, mencionar que también tenemos un código de IAPE al que pueden apoyar voluntariamente. Y no solamente esas son las formas, sino que también pueden apoyar dándole un me gusta al video, suscribiéndose, comentando y compartiendo. Es otra forma de apoyar al canal. Sin nada más que agregar, vamos directamente con el contenido. En esta oportunidad que utilizaremos la edición de Wenceslao Roces y del Fondo de Cultura Económica. Ojo, la versión clásica, no la versión revisada por Gustavo Leiva. La tenemos aquí también, pero vamos a trabajar con la edición clásica. También es importante mencionar que existen otras ediciones bilingües, y en este caso particular como la de Avada, en donde podemos comparar los términos del español y el alemán. Pero en este caso particular nos vamos a quedar con la edición clásica que les acabo de comentar. Marx en su momento se había quejado de que a Hegel lo estaban tratando como un perro muerto. Y Engels mencionaba que es de vital importancia leer a Hegel, por más que cueste un poquito adaptarse a él. Así que esa es la labor que vamos a realizar nosotros ahora. Porque evidentemente no nos vamos a creer todo el desenvolvimiento de la conciencia que tiene la fenomenología del espíritu, pero sí vamos a encontrar formas de movimiento muy interesantes que nos ayudarán a comprender lo que es la dialéctica. El título es Fenomenología del Espíritu, que puede entenderse como el aparecer o el desenvolvimiento del espíritu. Y por espíritu tenemos que entender la razón que se realiza en un pueblo con su libertad. A ello vamos a llegar más adelante en siguientes partes del video, quizás en la parte 2 o en la parte 3. Pero como les mencioné, vamos a enfocarnos meramente ahora en la parte 1 que incluiría dos capítulos, Conciencia y Autoconciencia. Este libro se iba a publicar con otro título que es Ciencia de la Experiencia de la Conciencia. O sea, la conciencia atravesando un recorrido en su experiencia y así aprendiendo en base al error, en base a las contradicciones. ¿Cuál es su finalidad? Conocer el objeto, conocer lo universal, conocer la verdad. Y justamente en ese recorrido que va a tener con la finalidad de conocer la verdad, se va a encontrar con problemas. Y los problemas son contradicciones. Y para poder avanzar, se tienen que superar esas contradicciones. Eso es lo que vamos a ver. Así que vamos iniciando con la primera parte que es Conciencia. El primer capítulo de Conciencia se divide en tres. Certeza sensible, percepción y entendimiento. Se trata de estudiar aquella conciencia que conoce el mundo. Ustedes recordarán que cuando hablamos del capital y de la mercancía, yo les pido que señalen algo que esté a su alrededor. Ahora les voy a pedir lo mismo. Señalen algo o toquen algo que está a su alrededor. En este caso particular, un lápiz. Y tengo este lápiz aquí. Y vamos a empezar todo el recorrido de la conciencia en base a este lápiz. Yo veo este lápiz, capto este lápiz con mis sentidos. Estoy en un primer momento del conocimiento de la verdad. ¿Cuál es ese primer momento? La certeza sensible. Para mí, el lápiz es lo más verdadero y lo más universal que hay. ¿Por qué? Porque tiene ser. Esto es. El lápiz es. El micrófono es. La cámara es. La computadora es. El teléfono es. Ese es. Es universal. Ese ser que yo encuentro al momento de señalar una cosa es lo más universal en un primer momento. Me parece inconscientemente que estoy conociendo la realidad. Estoy conociendo el objeto. Y es así. Justamente por eso la primera parte de conciencia se llama certeza sensible. Sin embargo, lo que en su momento parecía ser lo más universal y lo más verdadero, ahora se convierte en lo más simple. Por ejemplo, si yo digo que esto es un lápiz, ¿estoy diciéndoles algo en realidad? No. En realidad no les estoy diciendo nada. Simplemente les estoy diciendo que algo es. Esto es. Esto es. Esto es. Entonces, ese conocimiento que supuestamente era verdadero y universal se convierte en su contrario. En algo simple, en algo quizás sencillo, en algo que realmente no refleja una riqueza de conocimiento. Vemos como una cosa se convierte en su contrario. Lo que parecía ser lo más rico se convierte en lo más pobre. No estamos diciendo absolutamente nada al señalar que esto es. Eso significa que hay que precisar un poco más. Cuando decimos que esto es, nos estamos refiriendo a que esto es un aquí y un ahora. Por ejemplo, hay que preguntarnos de manera más radical. ¿Qué es esto? Nos vamos a dar cuenta de que esto es un aquí y un ahora. El lápiz está aquí y está ahora en este momento. Y eso sucede con lo que sea que ustedes señalen. La cámara es un aquí y un ahora. El micrófono es un aquí y un ahora. Entonces descubrimos que el aquí y el ahora es lo más universal. Hemos pasado de algo inmediato a algo un poco más mediado por dos universales. El aquí y el ahora. Sin embargo, se va a presentar un problema. Por ejemplo, yo tengo el lápiz. Y yo digo, esto es un lápiz. Es un aquí y un ahora. Pero, ¿qué sucede cuando yo me doy la vuelta y señalo a esta pequeña calavera? Esa pequeña calavera también es un aquí y un ahora. Pero distinto del lápiz. Inclusive, ¿recuerdan que les dije que señalen algo en su casa? Muy bien. Pues eso que han señalado también es un aquí y un ahora muy distinto al mío. Entonces nos damos cuenta de que el aquí y el ahora no son propiedades universales de los objetos, sino que dependen de la percepción del sujeto. Entonces nos damos cuenta de que el aquí y el ahora no son propiedades independientes objetivamente en la cosa, sino que son propiedades que nosotros le damos a las cosas por medio de la percepción. Hegel da el siguiente ejemplo. Agarremos un pedazo de papel y un lápiz. Ahora es de día. Entonces pongamos esa verdad en la hoja. Ahora es de día. Porque una cosa no pierde su carácter de verdad por el hecho de que se escribe en un papel. Ahora, ¿qué sucede si es que nosotros volvemos a leer este papel que dice ahora es de día en la noche? ¿Sigue siendo verdadero? No, ya no es verdadero. Entonces nos damos cuenta de que esto se relaciona más con el sujeto que con el objeto. La certeza sensible justamente no podía reconocer esto, la necesidad del sujeto que percibe. Pasamos a una nueva figura. Pasamos de la certeza sensible a la percepción. Cuando yo percibo una cosa, ¿qué es lo que percibo? Percibo sus cualidades. Cuando yo digo que este lápiz es un aquí y ahora mediado por mi percepción, me doy cuenta también de que este color amarillo es un aquí y un ahora. Me doy cuenta también que este carbón es un aquí y ahora, que esta goma es un aquí y un ahora. Vemos que este lápiz es una unidad, pero a la vez es multiplicidad. Es unidad en tanto síntesis de lo múltiple. O en otras palabras, el lápiz tiene muchas propiedades. Se presenta una contradicción al interior del objeto, entre su unidad y su multiplicidad. Ahora esto nos mete en otro problema. ¿Qué cosa existe de por medio que me permita comprender esa unidad dentro de la multiplicidad? Porque si yo sumerjo este lápiz en todo el conjunto de cosas que existe en el mundo, yo me pregunto, ¿de dónde saco su unidad? ¿Cómo comprendo su unidad? ¿Cómo puedo diferenciar este lápiz de otras cosas? Vamos a explicarlo de manera más sencilla. Yo tengo un lápiz y el sacapuntas. Digamos que empiezo a utilizar el objeto y lo coloco de esta manera y empiezo, pues, a sacarle punta o a tajarlo. Lo que sucede es que yo encuentro una combinación de objetos. Y yo me pregunto, ¿cuántos objetos hay aquí? ¿Ustedes me van a decir que solo uno? No, me van a decir que dos objetos. Y yo les pregunto, ¿cómo ustedes pueden determinar que hay dos objetos aquí? Dos formas de unidades. Si es que en realidad que es una mezcla de multiplicidad. Vale, esa es la pregunta que se busca solucionar la conciencia ahora. Si es que nosotros le atribuimos las cualidades al objeto, entonces nos preguntamos, ¿dónde está la unidad? ¿Quién pone esa unidad? Cuando nosotros decimos que las cualidades están en el objeto, se nos presenta esa problemática. ¿Cómo poder diferenciarlo de todas las cosas? Porque reitero, el mundo es un conjunto de multiplicidad. ¿Y cómo nosotros hallamos unidad en esa multiplicidad? ¿Cómo podemos establecer objetos? Bueno, ese es el problema que surge cuando consideramos que la multiplicidad de cualidades es algo objetivo. ¿Pero qué es lo que va a suceder? Nos vamos otra vez a mover hacia la conciencia. Hacia el sujeto. Es cierto que yo percibo, pero percibo en tanto las categorías que pertenecen a los objetos son puestas por mí. Eso significa que el amarillo, la dureza, etc. de un objeto, y en este caso particular del lápiz, son categorías que yo pongo de mi conciencia hacia las cosas que conozco por medio de la percepción. Claro, son producto de los sentidos. Sin embargo, se presenta otro problema. Si es que la conciencia es aquella que deposita las categorías múltiples de los objetos, entonces, ¿qué hay detrás de ellos? ¿Cómo puede la conciencia discernir de tal forma que pueda otorgarle unidad a esto, al otro y al otro? ¿Cuál es el criterio que utiliza? Porque en última instancia, detrás de la unidad de esa multiplicidad que nos permite la conciencia, se encontraría una masa indiscernible, una masa que no podemos diferenciar. Por ejemplo, agarremos estas dos cosas que son distintas. ¿Qué propiedad que existen detrás de ellas para poder ser una unidad dentro de la multiplicidad? La conciencia, sí. Unifique esa multiplicidad. ¿Pero bajo qué criterio? Si nosotros les quitamos las propiedades que la conciencia deposita en ellas, serían lo mismo. Quítale el amarillo, quítale la textura, etc. Se produce el problema de la indiferenciación. Entonces, vemos un problema. Que el objeto solo no puede poseer esas categorías y también se produce un problema cuando vamos con esas categorías hacia el sujeto. Entonces, ¿cuál es la solución? La síntesis en Hegel aquí es que esta categoría de unidad que aparece como la síntesis de lo múltiple se da gracias a la diferenciación entre los objetos. Yo percibo un objeto, sí. Pero lo percibo en tanto cosa diferente con respecto a lo que lo rodea. Por ejemplo, ¿gracias a qué puedo identificar la unidad de este lápiz? Pues a su diferencia con el tajador. Y gracias a qué puedo identificar la unidad del tajador? Pues con su diferencia con respecto a una tijera. Y así sucesivamente. Entonces, esa multiplicidad que aparece en los objetos que forman una unidad y esa identificación que yo tengo con una unidad se debe a su diferenciación con otras cosas. Yo soy algo debido a que no soy otras cosas. Porque, por ejemplo, vamos a decirlo de esta forma, existen en el mundo hombres y mujeres. Pero pongamos el ejemplo de que solo existan hombres. Eso significa que la categoría hombre desaparece. ¿Por qué? Porque la categoría hombre existe en su diferenciación con la categoría de mujer. Me estoy dando a entender. Es una interacción entre los diversos objetos. Es así como se forma esta unidad de la multiplicidad. Muy bien, esto lo tenemos bien en claro. Pero ahora, cuando nosotros vemos ese conjunto múltiple de cosas diferentes, vemos que tienen cierta interacción. Por ejemplo, podemos agarrar este lápiz y colocarlo encima de este sacapuntas o tajador. O podemos agarrar este lápiz y soltarlo y va a caer por la fuerza de gravedad. Todo lo múltiple se rige bajo ciertas cosas, bajo ciertas leyes, bajo cierta fuerza. Todo lo que nos rodea se rige bajo algo que ya no está dentro de las posibilidades de la percepción. Se rige bajo fuerza. Se rige bajo leyes. Eso no lo puede comprender la percepción y nos lleva a un nuevo momento, al momento del entendimiento. Las cosas están juntas, interactúan entre sí gracias a fuerzas y gracias a leyes. Las fuerzas tienen ciertas interacciones y ciertos movimientos. Es aquí donde los sensibles se convierten en fuerza y se expresa por medio de una ley. Pero si nosotros decimos que esta interacción de fuerzas y la ley dependen meramente de los objetos, vamos a caer en los mismos problemas que hemos estado evidenciando en nuestro recorrido breve por la fenomenología del espíritu. Justamente se trata de reconocer que esa fuerza y esa ley que rige el mundo es depositada por el sujeto. Y cuando el sujeto comprende eso, se da cuenta de que en última instancia esas fuerzas interactuando y esas leyes que rigen el mundo son el mismo. Es la conciencia como tal. Soy yo el que está detrás de todo eso. Es por ello que ahora la conciencia como primer capítulo pasa a lo siguiente. A autoconciencia. Segundo capítulo, autoconciencia. La conciencia comprende que se trata de ella misma y se divide en tres partes. Vida, señorío y servidumbre y estoicismo, escepticismo y conciencia desventurada. Empecemos con vida. ¿Qué es la vida? Nos preguntamos. Por ejemplo, para George Berkeley ser es ser percibido. Pero si nosotros alteramos un poco esta frase en base a la filosofía de Kant podríamos afirmar que para Kant ser es percibir. Ser es percibir. Ser es conocer. Ser es esa síntesis de la apersección. Ser es justamente identificar esa unidad en lo múltiple. Cuando nosotros conocemos las cosas, por ejemplo, este lápiz, hacemos este lápiz nuestro. La conciencia gusta de hacer suya las cosas y ese es el deseo que tiene la conciencia. El apetito de devorar las cosas. Yo hago mío el micrófono percibiéndolo. Yo hago mía la cámara percibiéndola. Tú haces tuyo el mundo percibiéndolo como conciencia. Es así como tú lo moldeas a tu gusto. Es ese apetito de la conciencia lo que engendra la vida. Y esto tiene bastante sentido. Si estamos en el segundo capítulo de autoconciencia y somos conscientes de que lo que rige el mundo somos nosotros como tal es nuestra conciencia, entonces hay que hacer nuestro el mundo. Pero esto presenta una contradicción. Por ejemplo, en el recorrido que va teniendo la conciencia de hacer suya las cosas por medio del apetito y la vida como tal, se encuentra con otra conciencia y allí empieza el problema. ¿Cómo puedes hacer tuya ya no un objeto sino otra conciencia? ¿Cómo puedes bajo el apetito y el deseo que tiene la vida poder poseer a esa conciencia si no es igual que los demás objetos? Se presenta esa contradicción entre las conciencias y aparece la siguiente forma que es la del señorío y la servidumbre que comúnmente es conocida como la dialéctica del amo y el esclavo. Choque de dos conciencias. Una conciencia busca ser suya a la otra. Esto es algo mutuo entre ambas partes y como no son objetos simplemente sino son conciencias esta forma de poder hacer suya a la otra conciencia solamente se puede bajo el reconocimiento. Esto es importantísimo porque las conciencias allí luchan a muerte por el reconocimiento de otra. Uno podría decir Gerson pero basta simplemente con derrotarlo en una batalla y por ejemplo matarlo. No porque si lo matas pierdes a esa conciencia que buscas hacer tuya te deshaces de ella pero no la sometes no la haces tuya bajo el deseo bajo el apetito entonces por allí no va la cuestión se tiene que someter una conciencia y reconocer a la otra como tal entonces en ese juego una conciencia es la ganadora y termina siendo que la otra pierda esta conciencia perdedora por miedo a la muerte se agacha y acepta su derrota es entonces donde comienza el juego del señorío y la servidumbre y esto permite que el señorío se pueda relajar estar tranquilo mientras que la servidumbre es aquella que trabaja y que consigue las cosas que necesita pues el señorío esto parece perfecto parece que todas las contradicciones se han solucionado pero no es así el señorío que parecía en un momento había ganado esta lucha entre las dos conciencias ahora se percata de algo de que el como señorío ya no hace suya las cosas el como conciencia en su deseo de apetito por la vida ya no puede hacer suya las cosas ya no las percibe ya no las trabaja ya no está en constante interacción directa con ellas pero quien si está en interacción con ellas la servidumbre la servidumbre que trabaja y adquiere las cosas para el amo para el señorío esa servidumbre si hace suya las cosas mediante el trabajo mediante la cultura pero el señorío se encuentra alejado de ello entonces ganó en la lucha de las conciencias pero perdió en el movimiento necesario de la conciencia en su apetito por conocer y hacer suya las cosas ven como se expresa este movimiento dialéctico estamos viendo como una cosa se convierte en su contrario y no solamente eso sino que ahora el señorío que había buscado hacer suya otra conciencia ve que lo que lo reconoce a él ya no es una conciencia sino simplemente otra cosa porque se ha convertido en un esclavo en un siervo entonces allí también hay otro problema ¿cómo se soluciona esta contradicción entre el señorío y la servidumbre? eliminando toda diferencia entre señorío y servidumbre ¿cómo? a nivel material no a nivel subjetivo y eso nos lleva a la siguiente forma a la forma de estoicismo es aquí donde vamos a ver las formas de estoicismo escepticismo y conciencia desventurada desdichada o infeliz por ejemplo ¿qué dice el estoicismo? que la verdad se encuentra afuera o dentro del sujeto dentro del sujeto entonces no importa si eres un señorío si estás en la cima del mundo o eres un emperador como por ejemplo Marco Aurelio ni tampoco importa si es que estás por debajo del mundo en las peores condiciones como un esclavo por ejemplo como Epicteto tanto Marco Aurelio y Epicteto representan esa forma del estoicismo que no busca la felicidad y la verdad fuera del mundo sino al interior de ellos mismos es el típico discurso de que bueno te puede estar yendo mal en la vida pero en última instancia lo que importa es la felicidad interna tú puedes cambiar todo eso internamente pero esto presenta un problema ¿por qué? porque niega la vida estamos negando como la conciencia tiene que mediante la vida en el deseo de apetito que posee haga suya las cosas entonces estamos negando eso y por ello no tienen que sorprenderse de que hoy en día muchos filósofos quieran regresar al estoicismo porque evidentemente quieren rechazar eso que está fuera de ellos que es el sistema capitalista de producción y buscan refugiarse en la interioridad subjetiva del individuo bueno eso es un ejemplo que se puede desarrollar en otra oportunidad entonces ¿cuál es la solución? aparece una nueva figura la figura del escepticismo muy bien lo que yo voy a hacer entonces ya no solamente es refugiarme en la subjetividad sino en negar la existencia del mundo exterior no simplemente lo rechazo sino que ahora lo niego tajantemente y claro justamente el escepticismo no puede afirmar la existencia de las cosas duda absolutamente de todo y el dudarlo es negarlo sin embargo ahora se presenta un problema porque la conciencia está en el mundo pero a la vez lo niega actúa en el mundo pero a la vez lo niega ese es el problema del escepticismo recordemos a Descartes con la duda metódica para Descartes se puede poner en duda inclusive la existencia de lo material entonces pongamos a Descartes en medio de una autopista y pongamos a cierta distancia un auto que se va a dirigir hacia él a 70 kilómetros por hora yo les voy a preguntar una cosa Descartes que está en su momento de la duda metódica dudará en saltar o irse a un lado para evitar ser atropellado por este camión evidentemente lo va a hacer se va a apartar ¿por qué? porque uno puede dudar del mundo uno puede negar el mundo pero en última instancia actúa dentro del mundo y en su actuar presupone su existencia esa es la contradicción que aparece aquí a nivel de la conciencia por ejemplo niega la existencia del pensamiento pero piensa niega la percepción pero percibe esa es la actitud hipócrita del escéptico y esta contradicción nos va a llevar a una nueva posición que es la de conciencia desdichada la de conciencia infeliz la de conciencia desventurada y esto es producto del desarrollo que hemos estado viendo del estoicismo y escepticismo de por ejemplo tratar de evitar el mundo exterior luego de negar el mundo exterior y ahora de recurrir a una divinidad es aquí donde aparece Dios y esto es producto del desarrollo que hemos estado viendo en autoconciencia y propiamente de lo que conocemos como estoicismo y escepticismo si el estoicismo busca refugiarse en el sujeto dejando de lado la realidad el escepticismo busca negar esa realidad pero a la vez participa en ella ahora esta solución busca supuestamente encontrar algo fuera de este mundo fuera de lo terrenal el hombre se divide en dos aspectos dentro de la conciencia uno su aspecto humano y otro el divino Dios justamente esto se debe al deseo de trascendencia a la incapacidad de poder solucionar esta contradicción que se presenta en estoicismo y escepticismo la conciencia desventurada dice que la única forma de negar este mundo es trascendiendo este mundo y como trasciendo de él por medio de Dios entonces se vive en ese constante conflicto entre hombre y Dios entonces mientras uno más aspira a eso divino lo que hace es anular su humanidad anula su yo y ese es el problema que aparece en contradicción ahora esto se soluciona de la siguiente forma que si hay que trascender estos problemas que se presentan en la conciencia pero no fuera de la conciencia sino dentro de la conciencia como la trascendencia es pasar de la autoconciencia a la razón y la razón la veremos en la parte 2 de este resumen de la fenomenología del espíritu y bueno compañeros muchísimas gracias por haberme acompañado en este vídeo ya estamos culminando y recuerden que pueden apoyarnos siendo miembros del canal dándole clic al botón de unirme recuerden que ya tenemos nuestro primer miembro y si es que se unen voy a tratar de poner sus nombres en los vídeos como pueden ver ahora así mismo también pueden apoyar mediante un código de IAPE donando una cantidad voluntaria recuerden que todo lo recaudado sirve para poder seguir trayendo mayor contenido así mismo no se olviden de darle me gusta suscribirse comentar y compartir que es otra forma de apoyar bastante al canal y nada más nos vemos en otra oportunidad cuídense mucho